YOLI ha desarrollado su nueva línea de shampoo para cada tipo de cabello, posee una exclusiva fórmula libre de sal y parabenos que fue lanzada en octubre del 2015. Ahora Laura Gómez, que es la jefa de categoría Personal Care, me acompaña para darnos más detalles al respecto. Bienvenida Laura, ¿cómo estás? Hola María Antonieta, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de tenerla por acá para que nos cuente todos los detalles de esta línea. Bueno, ¿cuál es el plus que presenta YOLI Shampoo ante la competencia? Sí, bueno, YOLI Shampoo está desarrollado para usarlo toda la familia, que es lo bueno para cada tipo de cabello, ¿no? Y lo más importante es que no necesitas acondicionador y es una fórmula libre de sal y parabenos, que ahorita está muy en boga para el cuidado del cabello de toda la familia. ¿Cuántas variantes posees Salih? Sí, tenemos cuatro variantes, puedes usar para cabello graso, para cabellos normales, para cabellos con caspa y de verdad que uno para cada tipo de cabello. Ok, ¿y qué ingredientes utilizan para cada tipo de cabello? Sí, son ingredientes súper naturales, ¿no? Depende, ¿no? Como podemos ver, el de cabellos secos es de almendra y aguacate, el de cabello de caspa es de zinc, romero, tenemos también para cabellos grasos, con limón y eucalipto, que sabemos que son especiales para cortar la grasa o para prevenir, ¿no? Este cabello graso. Y también tenemos el de cabellos normales, que es con frutas, una difusión de frutas y más miel y argán. Solo para tener una idea y tenerlo claro, ¿cuáles son los beneficios de, de pronto, utilizar un shampoo sin sal y con parabenos? Claro, el beneficio principal, diríamos que para utilizar sin sal, es que no reseca tu cabello. Los shampoos con sal o sulfato tienden a resecar, a ponerlo bastante áspero. Este es el beneficio principal que nosotros ofrecemos, ¿no? Que te va a quedar el cabello súper suave por no tener este componente. Laura, hablemos de las presentaciones. Acá de otros, también de los ayer. Sí, tenemos bastantes presentaciones. Este tenemos una que es de 850 ml, tenemos la de 300 ml y también tenemos este sachet, como tú comentas. Aquí lo tengo. Sí, de 30 ml, que es súper práctico para nosotras las mujeres, para ir al gimnasio, para cuando nos vamos de viaje. Es súper práctico, ¿no? Y tenemos estas tres presentaciones. Bueno, y las botellas son estas, ¿no? Las botellas son estas que estamos viendo acá, sí. De 850 y 300 ml. Y estos son los sachets, como lo estaba mostrando, que son de 30 miligramos, pues para que ustedes lo puedan utilizar también. De pronto se van de viaje, ¿no? Claro, súper cómodo. Es tan útil, es tan útil. Al cual, sí, súper, súper cómodo. Bueno, ¿y cómo ha sido la acogida con esta línea? Mira, de verdad que nos ha ido bastante bien desde el lanzamiento. Hemos estado haciendo muchísimas actividades a nivel de consumidor. Hemos estado en ferias, hemos estado en eventos, en centros comerciales. Para poderlo dar a conocer. Claro, haciendo mucho sampling. Realmente nos hemos basado en haciendo mucho sampling. Tenemos comercial en TV y poco a poco la gente lo ha ido conociendo. Gracias también que nos apalancamos de nuestra marca Jolie con tocador. Nosotros también tenemos jabones Jolie, que somos líder en el mercado. Entonces, nos ha servido muchísimo para entrar por ahí con el consumidor. Pero como te digo, full sampling. Porque si uno no lo prueba... Claro, hay que probarlo para realmente ver cuáles son los efectos positivos que produce nuestro cabello. Así es, tal cual. ¿Y dónde se distribuyen sus productos? Sí, mira, estamos a nivel nacional en todas las tiendas. Estamos en las principales cadenas de supermercados, minimercados. Realmente tenemos una distribución bastante amplia. Laura, ¿y cuál es la compañía 360 que ustedes están realizando con el producto? Sí, bueno, actualmente, como te digo, nos estamos apalancando muchísimo de nuestra marca Jolie. Sí, tenemos campaña en TV, tenemos campaña en vía pública, en todos los buses, tanto de Quito como de Guayaquil. Tenemos una serie de actividades con consumidor, tenemos concursos en redes sociales. De verdad que estamos abarcando muchísimo. ¿Y también tienen una página web? Tenemos nuestra página web también, en la cual podemos encontrar toda la información de los productos a nivel de detalle, qué tiene este, qué tiene el otro, cuál me serviría más. Claro, de pronto la información de cuál es mi tipo de cabello. Exacto. Ahí justamente tenemos en pantalla en estos momentos la página web. Ah, perfecto, súper chévere. Sí, ahí podemos encontrar al detalle, como te digo, si tienes dudas. Bueno, ahorita creo que tengo el cabello reseco o creo que tengo el cabello graso. ¿Cuál me conviene? Igual me conviene leer al detalle todos los ingredientes, de verdad que es bien completa. Igual que también los invito a participar en nuestras redes en Facebook, que hacemos muchísimos concursos. También anunciamos todos los eventos que tenemos para que la gente pueda acercarse, pueda probar el producto y también vivir la experiencia, ¿no? Porque sabemos que es muy importante vivir la experiencia con este tipo de producto. De hecho, estamos haciendo una actividad que los invito a todos en los centros comerciales, en Facebook, me parece. Bueno, ahí hemos colocado, ¿no?, una actividad súper chévere, experiencial, vivencial que estamos haciendo de que compras un shampoo en ciertas cadenas donde estamos participando y afuera tenemos un estilista que te lava el cabello, te hace un peinado, o sea, de ahí puedes salir directo a una fiesta ya con tu shampoo Yoli. Hermosa. Sí, hermosa. Ay, qué lindo, me encanta. Gracias, gracias por acompañarnos. Realmente, pues bueno, es importante darles a conocer a nuestros amigos televidentes, a nuestras amigas televidentes que tienen una excelente opción. Por supuesto. Y ya saben dónde pueden encontrar más información. Así es, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y bueno, los invito a todos a probar Yoli, de verdad no se van a arrepentir, está súper chévere este producto. Gracias, Laura. Gracias. Y éxitos, ¿va? Gracias. Amigos televidentes ya lo saben y si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, pues los invito a ingresar en nuestra página web en www.tedrama.se. Gracias.